Hola, muy buenos días. Hoy es miércoles 19 de julio del año 2017. Son las 5 y 24 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Rendón. Los estoy saludando como todos los días, deseándoles lo mejor. Un día lleno de bendiciones, de muchas alegrías, pero también haz reír a alguien. Ponte esa meta. Haz reír a alguien y algo va a pasar con tu vida y con la vida de esa persona que ríe. ¿Vale? Bien, hoy va a ser un día muy, 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 muy especial. El mensaje del día de hoy lo he titulado Palabra. Pues es bien conocido por todos que todo lo que sale de nuestra boca tiene poder. La palabra que tú dices puede bendecir a alguien, pero la palabra que tú dices también puede destruir a alguien. Puede acabar con la vida de alguien. Palabra tiene poder. Pero la palabra también es un compromiso, también es un acuerdo, también es un pago. Bueno, en épocas antiguas no existían los contratos físicos, los acuerdos físicos. No era necesario firmar o poner un sello o plasmar algo para decir que había un compromiso. Todo se hacía por palabra. Es más, en algunas regiones, en algunos lugares, inclusive en Colombia, todavía la palabra sigue teniendo mucho valor como compromiso, como acuerdo. Cuando yo digo algo y me comprometo, yo debo cumplir. Es más, esto es un poco fuerte, pero en algunos lugares, cuando yo me comprometo de palabra a hacer algo y no lo cumplo, eso me puede costar la vida. Me cobran con mi propia vida. Mira, sí, la palabra es compromiso. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra parte espiritual? Exactamente lo mismo. ¿Has firmado alguna vez un documento, un acuerdo, un contrato físico con Dios? Dios, no, ¿cierto? Dios hizo un acuerdo contigo allí en la cruz del Calvario. Firmó un nuevo pacto, se llevó tus cargas, se llevó tus cosas. O sea, Él firmó un nuevo pacto por tu vida, por tu libertad. Él te compró con su sangre y no tuvo que firmar un contrato físico. Pero todos sabemos que Él lo hizo por amor y lo hizo poniendo su palabra de por medio. Espiritualmente, muchos de nosotros nos comprometemos con Dios cuando oramos, cuando clamamos, cuando le pedimos. Señor, es que si tú me ayudas, entonces, ahí ya viene el acuerdo, entonces yo me comprometo contigo a esto. Señor, te voy a adorar y voy a darte el primer lugar para que tú, ¿sí? Me bendigas, me tengas presente, no borres mi nombre, el libro de la vida. Eso se llama contrato. Y Dios siempre cumple. Y Jesús siempre cumple. Pero nosotros no cumplimos. Y puede ser uno de los motivos por los cuales no estás recibiendo la bendición que Dios tiene preparada para ti. Porque en algún momento te comprometiste con Dios, diste tu palabra y no cumpliste. Ahora, ve a la presencia del Padre. Dile al Señor que te recuerde esos momentos que tú hablaste con Él y te comprometiste. Y diste tu palabra, hiciste tu acuerdo de palabra, tu acuerdo verbal para cumplir. Dios te lo recuerda. Y cúmplele. Cúmplele a Él. Porque Él quiere cumplirte a ti. Es un acuerdo. Es de palabra. Es de amor. Así son las cosas con el Señor. ¿Vale? Dios los continúe bendiciendo. Espero, quizás, hagamos un video en las horas de la tarde. Pero por ahora, Dios los bendiga. Chao, chao. Que tengan un día espectacular. Chao, chao.